¡Muy buenas noches! Iniciamos con un programa más. ¿Cómo te gustan? Exitosos de Buenas Noches, Don Femar. ¡Adelanta, mole! Oye, ¿cómo que como te gustan? Hasta sentís y como que la sentí media rara, ¿no? Como te gustan. Oye, ¿cómo están? Saludos, gracias a Teófila. ¿Cómo se llama la voz? ¿Cómo la voz oficial? Teófila, ¿no? Como tú me quieras poner. Bueno, olvidemos, mi vieja está viendo el programa. Pero bueno, yo soy Iván Femar, la mole. Gracias por estar aquí en Buenas Noches, Don Femar. Un aplauso, un aplauso a toda la gente que nos acompaña en este programa. Que te digo una cosa, me siento orgulloso de que es de los programas más buscados del canal de YouTube. No, no, perdón, me acabo de cagar. Es el programa más buscado de YouTube de los dos millones y medio de suscriptores que tiene Multimedios en YouTube. Bueno, el canal 6. Aquí, este es el programa más tecleado. En tu cara, todos los programas de tele abierta, ¿eh? Así que buenas noches, Don Femar. Es el más buscado en YouTube en el canal de Multimedios. Pero bueno, señores, nos vamos a quedar... Hoy tenemos, ya saben que últimamente hemos estado trayendo a los comediantes que ustedes quieren, a los raperos que ustedes quieren, a los influencers que ustedes quieren. Y hoy va a estar mamalón el programa porque el invitado de hoy la está rompiendo. Ya lleva mucho tiempo rompiéndola y haciendo mucho trabajo. Es un atrevido, es un güey que le vale madre. Pero las redes sociales también ayudan, ayudan, han ayudado mucho a mucha gente. Y ahorita la gente se está dando cuenta en todo el mundo, no nomás en la República Mexicana, que hay buen desmadre en el norte. Y gracias a ello estará con nosotros el payaso más irreverente Brincos Dieras. Un aplauso, ¿qué va a estar con nosotros? Oye, que yo sí tengo ganas de preguntarle muchas cosas porque este cabrón se mete con todo. Digo, no con viejos porque está casado mi compadre, pero todo se mete. O sea, no que se meta todo eso, que se mete con todos. O sea, con toda la gente. Yo no sé si de todo, Oro Blanco no va, ni yo va, habemos muchos, no se crean. No, pero te digo una cosa, es para checarlo porque es tú. Oye, yo voy a México y le digo, oye, ¿conoces a Brincos Dieras? Sí, en Facebook, en Instagram. Y esto está padre, hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Y obviamente, pues él lo ha hecho porque ya le ha jalado un chingo de tiempo. El que le jala, le va bien. Pero señores, oye, ahorita estaba checando la onda del coronavirus, que es algo serio. Pero ¿cómo es México, güey? ¿Cómo es México? O sea, me da mucha risa que los mexicanos nos vale madre la salud. O sea, en China hacen, en una semana o en 10 días hicieron un hospital, güey. Así en chinga, imagínate, órale, háblale a Cenex o a Semchin, que es la que hace el cemento allá, Semchin. Y háblale a este güey, órale, albañiles y gente no huevón. Y pum, en 7 días o 10 días, órale, te armaron todo. Y aquí en 7 días armamos la cumbia del coronavirus. Nos valió madre, nos valió madre el hospital, pero dijeron, vamos a hacer una cumbia. Pues igual recibimos el coronavirus bailando, ¿no? Pero ¿cómo? Es cierto, o sea, ¿cómo nosotros los mexicanos dices, oye, ahí viene el coronavirus? ¿Cómo? ¿Vamos a meter investigadores? ¿Vamos a meter laboratorios? No, vamos a hablarle a nuestras abuelas. Ya es que las abuelas con un mejoralito o a lo mejor un caldito de algo. O sea, súbele, compadre, imagínate, llega el coronavirus así a Torreón y hoy. ¡Llega el coronavirus! Así era. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus, amigo, así entró. Venía con una michelada, un mendigo coronavirus. Hay que agarrarlo en serio, señores, pero también no se pasen de lanza, güey. Hay gente que sí ocupa los tapabocas. ¿No crean que el tapabocas, se los digo neta, les va a quitar todo el pedo? O sea, la gente, no me con el tapabocas, ya no voy a tener mi sida. No, güey, no mames. O sea, hay gente que fue y compras de pánico. Tranquilícense, lávense las manitas bien, traten de comer bien. Y todo, digo, no, soy la persona más indicada para decirles que coman bien, pero es de cuidarse, ¿no? Y esos vatos, los mismos, los mismos que están comprando miles de tapabocas, son los mismos güeyes que se acabaron la gasolina cuando se dijeron que se había acabado la gasolina. Y que, ¡ay, lléname el Zuru, échame el 1,200! Y oye, el pinche Zuru se llenaba con 800, güey. O sea, eso de que lo llenaba y hasta el sur, ¡eh, güey, qué pedo, güey! O sea, en tu perra me habías echado 200 pesos y ahí me llenas el tanque. O sea, se desvielaron varios carros, ¿verdad? Por raza que le andaba de friki con las compras de último momento de pánico, ¿no? Pero llévensela tranquilo, chequen las noticias y cuídense ustedes mismos, hombre. Y pues ni modo, con el virus te vas a enfrentar al VIX, te vas a enfrentar a los caldos de la abuela, al caldito de polla, es que la abuela en hambre, al té con limón, al té con limón. Todas esas chingaderas que ya es que las abuelas nos van a dar, que siempre ha venido la ébola, ha venido la peste negra, las abuelas mexicanas con un cortadillo, un clavazo, o un compadre que ya es que ando bien crudo y traigo gripe y al otro día, ¡hombre, compadre, con un tecate bien helado! O sea, ¿quién le dijo a ese güey que con eso te ibas a alivianar? Y te lo tomas y te alivianas. Yo creo que es sugestivo ese pedo, ¿eh? Es sugestivo. Pero bueno, nos vamos a quedar, tenemos también cosas de internet, para que chequen los videos que nos han mandado y que mandan por el WhatsApp. Y que quiero que la gente ponga, hashtag, buenas noches, don Femar, que nos pongan sus comentarios. Pero ya sabes que este video se sube a las 8 en pieza, pero lo suben antes para que empiecen a comentar. Pongan lo que quieras, y me vale madre que pinche mole, no vale madre, no sabe entrevistar. La gente que también me pone buenos comentarios, me vale. O sea, gracias por los buenos comentarios y a los haters, se vayan a chinflar a su mouse. Pero así los esperamos, lo que quiero es que lo compartan. Pónganla, es más hashtag, no me gancho, va a ser hashtag, no me gancho. Compártanlo, pónganlo en YouTube, pónganlo en Facebook, en lo que quieran, en TikTok. Vamos a empezar a hacer TikToks aquí. Y me dijeron, es que el TikTok es para los chavitos. Chingues madre, o sea, hay que hacer los TikToks total. Si es la nueva red social que está creando sensación. Lo malo de los TikTokers es que los invitas a un evento y no saben qué hacer. O sea, llegan los güeyes y dicen, ay, cobraste 40 bolas y están los güeyes. Pues déjame bailar, güey, o moverte el... O sea, es lo único que se van a hacer, güey, bailar. Pero bueno, ya estoy comentando como viejillo, ¿verdad? Señor, me estoy... ¿Estás escuchando a Yami Ruth? Ah, ¿la invitamos o qué? Ah, está guapa la Yami Ruth. Se la vamos a invitar aquí a la TikToker Yami Ruth. Pero bueno, señores, empezamos aquí. Buenas noches, don Fema, porque tenemos a Brincos Dieras y hay que platicar con él. Venga, señora. Ya volvemos con más del programa más buscado de YouTube, Lomas Mira y nuestro invitado de la semana. No le adelantes. Que si no sabe entrevistar, que si le tiran hate, pero aquí estás al pendiente. Saludos cordiales. Adelante, mole. Oye, y ni se nota que la voz está ahí con coronavirus, ¿verdad? Pero porque se echó unas coronas a la morra, nada más te creas, comadre. Ojalá que te recuperes limoncito con miel. Yo acá. Oye, y síguele con madre, porque te estás poniendo muy bien con la dieta, ¿eh? Esa es la dieta de la aguja que saca cosas. No, no se cae. Oye, no, hay que bajarle las de harina. Yo también le estoy bajando las de harina. Ya puro cal. Digo, ya no le estoy dando las de harina porque ya también estoy enjeciendo, güey. Ya después de los 35, cariño. Las de harina ya te da reflujo y estás acostado y te levantas así todo con ardor y la chingada, te vas al baño. Pero bueno, tenemos la gente que nos manda. Todos tenemos, podríamos decir que grupos de WhatsApp, tenemos el grupo porno, el grupo que manda cosas bizarras, el vato que manda descabezado, siempre hay un vato que manda. ¿Por qué mandas eso, güey? O sea, siempre... Pero hay güeyes que mandan muy buenos videos y de esos vatos nos han mandado los videos aquí. A buenas noches, don Febad. Y vamos a ver el primer video que este... Yo me identifico con este chico. ¿Quién? Vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es el primero? Ah, es el que se cae. Todos tenemos un compa que le dices, oye, carnal, vete por un seisito o vete por las cheves. Claro que sí, güey. Yo me voy por las cheves, me voy por el seisito, me voy por lo que tú quieras. Pero no tienes equilibrio, estás medio güey, para llevarte la cerveza. Es más, de un tramo de dos metros. O sea, cheque, dale play. Imagínate este vato con un 12 ahí. Ay, se me cayó una... Madre... Madre mía, güey. Ya se fregó. Imagínate. Y te dice el vato todavía que se descalabra y se corta las manos, dice el güey. Pero nunca solté la cheve. Hijo de su madre, güey. ¿Cuántos vatos les ha pasado a un camarada que le pasa eso, güey? Que viene el güey saliendo del 8 con el 224 así. Eh, güey, llévate uno. Tiene los dedos gorditos, teos. Pero, pero fíjate. Vamos a ver, vamos a salvar. Se le cae una cheve. Ahí yo creo que no es culpa de él porque el pinche... Sí, o le dieron bolsa de esas del super... O del otros. Ya es que pinches bolsas... Esas bolsas que te dan... Tienes que poner siete bolsas, güey. Porque con una... Los cigarros blancos se te chingan. O sea, se le caen, güey. Se le cae una y con el mismo pinche envase... Y le dirá. Madre, es pa'l suelo. Chingó a su madre primera y la segunda. Pobre vato. Trató de proteger la cerveza con la chompa, pero se me hace que el güey sí... Qué madrazo, güey. Imagínate que ya todo sangrado y así los dos cortos. Eh, güey, se me chingaron la cheve. Pobrecío. Es el vato que se queda con la feria. Vamos con el otro. El que el otro... Ok. Cuando hay confianza con la pareja, yo creo que puedes tener ese... Ese don de decirle, amor, te amo, te quiero y te tengo tanta confianza que te puedo contar, sonar, oler, masticar. Parecía como si fuera paleta este tutsi, va. Mirate este vato qué tanta confianza tiene con su vieja estando así. Están los vatos así platicando o están las señales en el celular, también buenas noches, don Femad. Y el vato se avienta una sinfónica. Échale, compadre. Suéltale. Ay, cabrón. O sea, ¿qué traerá... ¿qué traerán el colo en este cabrón, güey? ¿Qué traerán...? O sea, ¿trae a la banda chilera o al recodo? Traen a... O sea, y la señora era negra y se hizo blanca, güey. O sea, se... Mira, le dio... Mira la cabellera, la cabellera, la cabellera, no estoy diciendo... El celular se la apagó a la señora, es más, se le bloqueó. Carnal, güey. Yo me avent... Mira. A ver, no, va el asco. Ponlo otra vez, güey. A ver, ponlo otra vez, es que dicen... Es que dio asco ahí arriba. Ponlo otra vez. ¿Qué traerá este güey? O sea, estoy... Con burbuja. A ver, quiero el inicio, quiero el inicio. Gracias a Dios, esto es de YouTube, si no, ni en la tele abierta, no. Miren, miren, el intro, como... Imagínate un intro así, buenas noches, este es el show de la mole. No quisiera ser ni calzón, ni pantalón, ni pants de este güey. Eso me echa. Dicen que... Oye, dicen que el vato estaba en China y que se eliminó el coronavirus ahí. Se murieron todos. Y tenemos el último. Ah, el último no lo he hecho. Ah, es que era Porky, es el último. Señores, eso es lo que nos mandaron aquí en las cosas de internet. Oye, yo le cambié el nombre, ¿verdad? Es acontecimientos de internet aquí en Buenas Noches, Don Femad. No le muevas, no pongas. Empieza lo chido en el minuto... No. Es más, ching, hasta 20, todos los güeyes que ponen. En el minuto 19, chútenselo todo y estamos con mi compadre, este, Brincos Dieras, que se va a poner bueno, el irreverente chingón. Y si le quieren preguntar algo, ya saben, manden ahí sus comentarios en el canal de YouTube de Multimedios. Señores, empezamos aquí en Buenas Noches, Don Femad. ¡Júbale! Gracias por lo más viral de la semana, pero ya volvemos con el invitado. No te despegues. ¿Por qué tú lo pediste en los comentarios? Aquí lo tenemos como lo querías ver, ya llegó el payaso más irreverente de toda Latinoamérica, Brincos Dieras. ¡Eso! Señores, pues no darle más largas porque las largas te duelen. Señores, está aquí el payaso más irreverente, Brincos Dieras. ¡Arriba, arriba! ¡La mano ven arriba! ¡Así es, Brincos Dieras. ¡Arriba, arriba! ¡Me gusta! ¡Qué bien, me encantó! ¡Bien contento! ¡Bien contento! ¡Bien contento! ¡Bien contento! Primero que nada, toma siente, carlito. ¡Papítame un segundo, me revisó, no me acordé de mi vieja. ¡Otra vez, ya me voy a venir! Así, así le voy a ir a ir a correr. ¡El payaso más irreverente, Brincos Dieras! Está aquí, que dicen que ruborizó a Mike Salazar. Este, algo, no, estaba ahí. Algo le echaron a la jarrita, esas que vende el Tito, güey. Ándale, esas que, compadito, primero que nada, me da mucho gusto, la gente lo estaba pidiendo, y digo, me da gusto que estés aquí en el programa Buenas Noches de FEMAT, y que la gente sepa qué rollo con Brincos Dieras, ahorita eres un fenómeno social en cuestión de las redes sociales. ¡Bendito Dios! Está con madre, ¿no? Es que nada, gracias por la invitación, mi mole, muy feliz, muy contento, las cosas están llegando, como dicen, ¡sal la madre, muy rápida! Pero qué bueno. Está llegando muy rápida, pues no tan rápida, porque igual, pues sí, no la pellizcamos, ¿verdad? Pero ya, hacía falta brincar el escaloncito, el peldaño. Oye, primero que nada, quiero saber, porque la gente no sabe, ¿cuál es el nombre de Brincos Dieras, del que ayuda a Brincos Dieras a que sea fuerte? Roberto Carlos Oliva. ¡Ah, nombre de jugador, Roberto Carlos! Y mi compadre, y cantante, ¡ah, no sé qué era el cantante! Yo quiero tener, te iba a preguntar una cosa, Roberto Carlos, vamos a hablar de él, porque ahorita estaba en Brincos Dieras, pero Roberto Carlos, ¿cuándo empezó con la onda del comediante? ¿Es de familia de comediantes? ¿Cómo está la onda? Fíjate, no, no, güey, en la familia mía, pues de hecho que soy como el pionero, realmente soy el pionero, no hay, mi papá bien amargado, además, de acá, de Chupiruli, de Chingay, de acá, carnales, de acá, es que a todos les molesta, güey, mis hermanos también están azucarados, de amar de todos. ¿Pero tienen otros trabajos? No, tienen otros trabajos, mi hermano, el único hermano que tengo es mi DJ, es el que... ¿El que te ayuda? Sí, güey, es un chingón también. ¿Es mentira, es mentira que Paco Chubo es tu carral? No. ¿Dicen que es tu carral? No, no, no es mi carral. ¿Pero son camaradas? Somos camaradas. Pero a mí me decían que, oye, son carrales. No, no, no somos camaradas. ¿No es como los gongos? Sí, sí me copiaba, pero no, no, me decían por eso, güey. Oye, carral, y tú, ¿cómo empezó a ver? Platícame el inicio de tu carrera. yo inicié hablando en el 98, 99, por ahí, más o menos. ¿De Colonia? ¿De cuál Colonia, compadre? De la Colonia, yo empecé en el primer show fue en la Colonia Fomarré, 19, compadre. Órale, allá en Guadalupe. En la Fome. En la Fome, 19, compadre. Yo me contaba mucho en una iglesia, güey, yo era como el típico monaguillo, y la chinga. Sí, yo era el monaguillo de la iglesia, este, no monaguillo, y después me empezó a gustar eso de dar pláticas, sacar un tema de la Biblia, lo leías, y ya lo explicabas, y lo hacías, lo transformabas a la realidad, que ayudabas a los jóvenes a que se portaran bien. ¿Qué edad era? Yo tenía como unos 20 años. Ok, 20 años. Estamos hablando hace 25, 24 años de eso, más o menos. Y me empezó a gustar mucho de esa onda de la iglesia, y este, pero yo era muy cohibido, era muy cohibidón y todo, pero me encantaba. Y de ahí surgió, de la misma iglesia surgió el payaso Brincoldieras. Eso es importante, Brincoldieras empezó para niños. Pues no, no para niños, porque la verdad, hárate, haz de cuenta que a mí me aventaron así como que al ruedo, compadre, me pusieron una peluca, un traje, pero que era un evento, oye güey, necesitamos un pato. Era un evento al día del niño, me acuerdo, era un evento al día del niño de catecismo, era un evento de catecismo ahí en la iglesia, y como yo era el coordinador de ahí de la iglesia, me encargaba de varias cosas, este, llegué al evento y qué onda, qué les falta, qué no, más falta el payaso, dijo, hay una peluca, hay un traje, que nos trajo una muchacha que se vestía muñequita, este, dijo, hay tú un traje, pero... ¿Qué cosa más de Isabel? No, más o menos. Oye, y había un traje, güey, y dos amigos míos, ellos son los que se iban a aventar el show, el que dijo, no hombre, no lo ponemos y nosotros la rebanamos porque eran muy, eran los bromistas de ahí. Ellos eran los rebanes. Sí, los rebanosos, y pues vieron todo el gentillal de huercos y adentro de la capilla estaban, adentro de la capilla, o sea, adentro de la capilla, y luego yo dije, pues yo mero, dije, no hombre, a ver, ¿qué falta? No, pues me puse la peluca, me acuerdo, la peluca así, de puro estambre, como la de tolocho. Ya, tolocho, ¿cómo no? Sí, así una peluca de puro estambre, güey, me pusieron coloreto, me puse el traje y salí, güey, adentro de la capilla, como que, como que la patadita me lo debió, cito, güey, no sé. A huevo, sí, a huevo. Sí, y ahí fue el primer show, oye, pero sales y qué, ¿qué? No, yo así asustado, güey, mi primera frase, ¿cómo están? Y todos los niños, bien, y luego se bañaron, entonces sí, con tierra. Esa fue la primera frase, güey, porque, güey, no, realmente no, no, yo era, como te digo, no era de, no era. Eras más cohibidón. Sí, no era el típico chavo que andaba rebanando aquí, la chingada, y se puso un traje y ahora rebanó más. No, güey, no, yo era bien cohibidón de amadre, pero me puse la peluca y el traje y me gustaba, güey, me gustaba, o sea, como que yo me sentí otro, me sentí otro como que tenía más valor, como que me daba, como que me daba más valor y eso me gustaba a mí, como que sacaba el otro yo, como que lo tenía muy escondido el payaso. Claro. Y al momento lo descubrí y salió y salió y, Oye, cara, sale eso, ¿y qué te dicen tus compañeros? Yo imagino que, oye, cabrón, ¿cuánto te metiste de show? ¿Te acuerdas? Ni me acuerdo, porque no, debe ser una media hora a lo mejor, porque estamos... ¿Para pesar? Hay güeyes que llevan 10 años y no se le entran. No, no, llegué y me acuerdo, me dejé caer porque me pusieron unos globos en las nalgas y me dejé caer, así como para que se riera. ¿Pero tú veías algún comediante en ese entonces o algún payaso que le llamó? No, estaba muy lejano, estaba muy lejano. Eso de payaso y eso, pues tele ni tele, no tele ni tele en la casa, no había tele, la primera tele que llegó a la casa fue porque yo la compré y la saqué fiada en una muelería que estaba ya en... ¿Cuál? En Coctemun, en Coctemun. Ah, ahí la... Y se tola de la demo, de a color me acuerdo. Y llegaste a la casa, entonces tú ayudabas mucho a la familia. Sí, como no, yo siempre he trabajado desde los 6, 7 años. Eso chingado. Oye carnal, empieza la onda de que oye, te fue muy bien. Obviamente entre los camaradas te deben decir, cabrón, te aventaste buen reba. ¿Y qué? ¿Cuál fue el dominio ese que empieza de que voy a otro evento? Fíjate que no, no, eso, uno sí me dijeron, ah, con madre y le chingaba, salió el evento. Pero yo sentí algo. ¿Por él? O sea, yo lo sentí, que el padrecito, no sé güey, o sea, dije yo, qué pedo. Y luego, en aquellos años se usaba de que había un baile en la calle y todos los de la iglesia íbamos así en bola, pero chido, no hacerle pedo ni nada, o sea, más chido. Y bueno, con la señora, oiga, ¿nos da chance de bailar? Claro que sí, y animámosme, y empezamos, y se animaba a colmar el baile en la calle. Y yo como que todos bailar y yo acá, nomás viendo, nomás viendo. Y no, me iba a la bici en la casa hecho madre, me ponía la peluca, el traje, y me iba a la fiesta. Y ya de cuenta que yo me divertía de madre. O sea, tú empezabas a hacer desmadre las fiestas. Al principio, obviamente gratis, oye, pum, me empiezo a animar. No, mucho tiempo que trabajé gratis. ¿En serio? Me gustaba, me gustaba. Pero sí, me decía mucha gente, Brincos, ¿y eras un payaso que empezó ya profesionalmente como infantil, o es mentira? No, 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 yo no sabía, es que no, es que, ¿cómo te explico? No, no hay un margen, no hay nada, o sea, porque yo no era nada, güey, yo no sabía ni qué hacía un payaso, nunca fui a un circo y nunca vi nada, o sea, yo al chile pelón así, lo que a mí se me ocurría y yo iba a los mercados, me compré una maleta, me acuerdo, y me compré muñecas, había una pinche muñeca bien fea que compré, güey, así, toda rayada, pero fea, sin ojos, sin la chingada, no me acuerdo cuánto me la vendieron y la echaba a la maleta, todo lo que veía raro, güey, que asustaron, lo echaba a la maleta, porque me gustaba corretear a los niños en las fiestas, parecía viejo de la danza, y yo doy cuenta que yo iba a las fiestas y empezaba, una amiga que te dijo que era muñequita me enseñó unos concursos, y yo los que hacía, y ya lo demás era puro desmadre, pero ahí mismo en las fiestas te empiezas a dar cuenta que el adulto te ponía más atención, o qué onda, en mis eventos, siempre les gustó más a la gente grande, los soy infantil, porque a veces yo cuando con el tiempo empecé las piñatas, yo no era famoso, yo miraba, no recuerdo, yo miraba a los payasónicos aquí en multimedia, guau, yo dije, ay güey, que diera yo por estar en que sea ahí en los grados, así como el tío Poli y la chica saludando, algo así, dije yo que diera así, porque yo me maquillaba y los miraba, y me encantaban, la verdad, veíamos su fama impresionante, y este, pero como te digo, y yo era un payaso, yo tenía mucho trabajo, como que era, de payasito, sí, yo me recomendaba de boca en boca, yo nunca te daba una tarjeta, y yo me buscaba hasta la casa, o daban preguntando, hay un payaso aquí en la colonia, y ahí, así, sin teléfono, sin nada, sin tarjeta. Oye, la caracterización de brincosieras, así empezaste, o cómo fue, empezaste a modificar, sí, la cara así blanca, y esto igual, esto aquí igual, la ceja, lo único que me cambió fue la ceja, la ceja la traía así como muy chilerilla, muy de vieja, acá sexy vaguita me la ponía así, y le di un poquito ahí de contorno ahí, y así se quedó ya la imagen. Empieza, cuando empieza, tú debes ver un parteaguas, empiezas como payaso y te empiezan a contratar, donde empiezas a ver que hay billete, que hay dinero, y que la gente adulta te empieza a contratar más, porque fue un boom regio aquí donde... Pero sí, bueno, sí le sufrí, la verdad sí, porque papá me mandaba a jalar, güey, ¿qué te decía tu jefe? Eh, ponte a jalar, güey, no, es que yo voy a ser payaso, ¿todavía se acabó de escuela, prepa o algo? No, no, muy a huevo que había la secundaria. ¿Hasta dónde estudiaste, carajo? Secundaria. Secundaria. Y te decía tu jefe, a jalar, eh, ponte a jalar, yo trabajaba como quiera, porque siempre me ha gustado trabajar, pero ya cuando, cuando ya me decidí, dije, no, voy a ser payaso, porque está bueno, le dije, lo que me van a pagar en una fábrica, habla chingada, dije, me lo voy a ganar en un show. Y, per ejemplo, antes, ¿de qué trabajabas, desde los siete, qué trabajabas? Míjate, cuando salí de la secundaria, mi primer trabajo, me dieron seguro y todo, yo estaba en un crucero limpiando vidrios en Lincoln, en la clínica 25, y de ahí pasó una señora en una camioneta, me dice, ¿no me quieres hacer un, acomodar unas cosas y barrera acá? Ah, claro señora, y me subió a la camioneta y nos fuimos a una academia de belleza que estaba ahí por la clínica 25 y resulta que ella era la mamá de Brenda Besares. ¡Órale! La mamá de Brenda Besares. ¡Órale! Ella fue la, mi primer trabajo fue con ella, me acuerdo. Saludos a Brenda Besares, a Mayito. Sí, a Mayito, a lo mejor ni saben, fíjate, a lo mejor. Pues aquí se van a enterar. Fíjate, a lo mejor están enterando, la mamá de Brenda Besares fue la que me invitó ahí a trabajar y fue mi primer trabajo, me pagaban a 180 pesos por quincena. ¡Ay, cabrón! Sí, era el mínimo. Era un buen pago en aquellos años y les gustaba mucho y luego ya empecé a ser mandados con ellos y les decía y me acuerdo yo una vez ya no fui porque me mandaron a repartir volantes y ya no quisieron repartir volantes. Los aventaste todos en el fíjole. Y los aventé y dije nada, le chingaba ya no. Porque, no sé, estaba encerrado, nunca me gustaban los trabajos encerrados, me gustaba en la calle o que haiga billetes así diarios. Rápidos. Sí, vender, vender esto, vender lo otro, pero que haya lana para llevar a la casa. Claro, entonces tu papá te dice, papá me dijo, no, güey. Órale, güey. Y hasta me enojaba, me dijo, papá, voy a ser payaso. Y me dice, papá, déjate mamá, ponte a calar. Pero yo dije, no, yo voy a ser payaso. ¿Y qué hizo tu papá cuando se entero que tú ibas a ser payaso? No, no. ¿Te pegó o algo? No, no, no. No me corrió nomás y la chingada. ¿O sí se encabrió? No, sí me fui a la casa, sí me fui a la casa mucho tiempo. ¿Qué edad tenías? Unos 7, 18 años por ahí. ¿A dónde te fuiste? No, con los amigos, me quedaba en las placas ahí de los amigos. ¿Es en serio? Ay, me puse la placa y yo también me cobijé y le decía, me voy a quedar también en la iglesia, güey, también ahí en una banca ahí me quedaba yo. ¿En serio? Sí, sí. Ahí me quedé. O sea, ¿no la pasaste bien, güey? No, no. ¿Qué le sufriste? Porque papá como tío era muy estricto y yo a veces no quería hacer lo que él decía y chocábamos. Ok. Chocábamos. Un chingo de tiempo. Ahí en la Fomera de 20 me acuerdo, ahí viví con un amigo, ahí fue donde viví más, pero me quedé... ¿Te acuerdas de él? ¿De tu amigo? Sí, cómo no, Jesús Oliva. ¿Todavía lo ves? Sí, todavía, ahí lo frecuento. ¿Y si le has dicho gracias? Sí, cómo no, hace poquito también me tope a un amigo también, el Fredo Vázquez también. El nene le decían, también él, yo comí en su casa y me gustaba ir a su casa porque hacían comida con madre y yo, vengase a bañar. Oye, ¿te ha tocado, por ejemplo, ahorita gracias a Dios ¿Qué pasa, eh? A lo mejor alguien que te ayudó y ahorita a ti te va muy bien. Sí, no, bendito Dios, sí, sí. No, pues todos los amigos, bueno, los amigos de la infancia, pues todos los sigo frecuentando de repente y un Facebook. O sea, ¿sí los ves? Sí, sí, de repente y compadre, qué bueno que te ayudo con madre en el chingale y uno, pues gracias. Oye, este... Y bueno, ¿cuál fue tu primer evento? Ya, ahí te va dinero y ya tu... Fue... Ahí mismo en la colonia, güey, ahí mismo en la colonia, ahí en la Fomera de 20, este, me dijo... Ah, no miento, fue en Santa Catarina porque yo ya estaba trabajando en el Club Campestre de Monterrey. ¿Vale? Sí, yo jalaba, lavando ollas, recuerdo que me metí a la lavando ollas y él es la raza, ay, güey, soy payaso y ahí la rebanaba, ahí había confianza y ahí la rebanaba con la raza. Y un momento me llevó a una... Un amigo de ahí me llevó a una fiesta de su niño y me llevó una guitarra porque no me sabía el círculo de eso nada más. Sí, a huevo. Y le canté las mañanitas al niño y me llevé las dos muñecas para que me ayudaran. ¿Cuánto te pagaron? Este, me dio 70 pesos, me dio. No, chingues. 70 pesos, me dio. O sea, tu primer evento ya bien fueron 70 pesos. 70 pesos. 70 pesos y le pagaste a tus asistentes. Sí. ¿Cuánto le pagaste? 50 pesos me quedé con 20 yo. Ay, cabrón, güey. Póngame, para que vean, cabrones, que no son enchiladitas. 70 pesos y después la raza, eh, qué onda, ¿cuánto cobras? No, güey, de 100 para abajo lo que me quieras dar. O sea, de 100 pesitos para abajo lo que me quieras dar. No, güey. Yo, no, me llegaban hasta a decir las señoras de las fiestas, eh, güey, ya, güey, ya, es que ya. Ya, párale, güey. Ya, ya, ya que quiebran la piñata. No, güey, espérense. Y, güey, ya la gente, ya, porque yo llegaba, era el primero que llegaba y el último que me iba. O sea, hacías un super show por medio. O sea, no, yo andaba, o sea, es que era apasional, carnal. No traía, sí, como no tenía equipo, yo jalaba así, en equipo de cuenta que yo jalaba así, y andaba detrás de ellos. O sea, los entretenían, la chingada, y luego llegaron a la fiesta y luego, y las señoras me decían, payaso, ya la piñata, espérenme, espérenme, que eres payaso, no se aguanta. Güey, empezaba la fiesta a las cinco, eran las ocho, y yo todavía andaba en chingas correteando huertos y haciendo perro, güey. Y luego, la piñata, me quedaba la piñata y luego todas las ayudaba a servir, a ver, les ayudaba a servir los tamaritos de chile, los chingados. Era un minuto yo, güey. Y luego ya el papá sacaba la carnita y la chévia y me quedaba. Y me quedaba. Y ahí me quedaba. Y les hacías el show también a los güeyes. Había, no, fíjate que me agarré esa fama y hasta vieja ya con el tiempo que ya que me cansé, dijo vieja, es esa pinche fama, esa maña que tienes de quedarte en los eventos. Yo me quedaba, pero no porque me encantaba el peón, sino que yo quería seguir rebanándola. Eres muy social. O sea, sí, y me quería seguir divirtiendo gente. Viviendo. Mi primer carro, me acuerdo, fue un celebrity le daba 500 pesos. Ese pinche carro, me lo cabé, pedazos. Yo nunca, yo nada más pensé, yo no conocía carros, yo nada más sabía que era como que échale gasolina y dale, güey, nunca lo finé, nunca nada, güey, entre las perras lo metía, era como reyes de elevar y amar al carro. Yo me despeía de las fiestas y como te digo, hartaba la gente, güey, ya nos vemos. Y me despeía en el carro y hacía un cero, o sea, no fuerte, o sea, no vemos, buenas noches, adiós, adiós, y otra vez, güey, otra vez, como 20 vueltas me aventaba en la pinche calle para despedirme. Y luego me despeía, güey, adiós, y ya, todavía no te vas. Y me iba, y en media hora, y volvía a regresar y volvía a pasar a la media hora. Ay, nos vemos. Y la raza se quedaba así que peor con este güey. Oye, carnal, fíjate, estamos conociendo algo de brincadeiras que mucha gente no sabe. algo que muy, muy, muy poca gente, de hecho nadie. No, gracias por compartirlo. No, gracias a ti. Pero ya empieza, ¿dónde te das cuenta de dices, ay, güey, ya pude llevar buen dinero a la casa, me compré mi carrito, ya, ¿sabes qué, carnal? Vente conmigo, voy a comprar un equipo. ¿Dónde empieza ese boom aquí regional? Porque digo, ahorita ya estás a nacional, pero ese boom donde te das cuenta, o sea, ¿te fuiste a algún bar a calarte aquí a Monterrey? No, no, no eres de bares, ¿verdad? No, yo nunca fui de bares. El meriquetengue, el unicornio, ¿no fuiste a esos? No, de hecho a mí no me querían en los bares. Platícame de eso. No me querían porque... ¿Eras payaso? Sí, una porque era payaso y otra porque cuando yo empecé a trabajar el show de adultos, es como te digo, nadie me enseñó, ahorita veo un chingo de raza que en los grupos se pelean, ese pinche rutina es mía y ese chiste es mío y la chingada. Le dije, güey, ¿cómo le hacen a ustedes para prenderse todo ese pedo? No, güey, es que es de aquel y se lo contaban, no sé qué. Le dije, yo jamás vi a un comediante, jamás vi un chiste, adultos. O sea, empezaste a improvisar en el show. ándale, sí, yo lo hacía, iba, y yo vi a un güey y le decía algo y la gente se ríe y luego así me empezó a gustar, me empezó a gustar y así. ¿Y te acuerdas de ese momento donde ya tenías tu equipo, donde ya tenías tu camionetita? Es que fíjate, está bien raro, todavía me ya cobraba más o menos unos 500 pesos, 700, o sea, de 70 a 500 ya es una lana. Sí, y yo me empezaba a cobrar así y yo andaba solo, compa. Yo ya cuando en primer equipo, o sea, solo. Sí, cuando compré equipo, me acuerdo, yo compré el triplay, compré un triplay y luego ya papá me ayudó y la chingada y un camaradas y hizo un bafle, una bocina de 15, un bafle de 15. Sí, yo y unos, no recuerdo quién, yo y unos amigos, este, y compramos el, acá el triplay, hicimos el cajón, le puse unos Twitter, unas palmas, sacé como tipo Colombia, sonido para oro, y una bocina de 15 y este, y me compré un XR en un mercado, güey, así granotote, así con mar. Usado, nuevo. Sí, usado, güey, usado. Qué chingón. Estaba chimuelote y todo, pero esos, vamos, perros para jalar. Y tu micrófono de cable. Sí, uno de cable con la esponjita roja, mamá, no, ahora sí. Qué chingón. Y yo llegaba a los eventos en un bochito que un camarada me prestaba, güey, porque ese fue el... O sea, no traías carro. No traía carro. O iba en taxi, pero un camarada me prestaba un bocho. Este, el vato tenía panadería en Guadalupe, Quique se llama mi compadre, mi chingón. Saludos a mi Quique. ¿Cómo se llama su panadería? ¿No te acuerdas? Un cuargo en la panadería. Un chingo que no voy por allá. Quique de Guadalupe, para allá, te mando un saludo. Y este, me prestaba el bocho y llegaba a la fiesta, güey, y ya estaba la gente ahí como que, uuuh, como que ya llegaba tarde y yo ya sabes que el pinche corre y corre y la chinga. Y yo llegaba con la bocina, güey, llegaba con la bocina. No, nada, yo llegaba con la bocina y luego la gente me aguchaba y luego me pasaba otra casa y luego me pasaba. ¿Maquillado? Sí, maquillado. Y ahí iba yo pintado, yo era el staff, o sea, yo era el staff y el payaso era todo. Yo iba con la bocina y un chingón y luego me paraba y luego todavía así sentadillas. O sea, desde que llegaba ya la estaba remanando yo y todavía no estaba conectado. Y luego ya iba por el XR, güey, y ya me conectaba y ya empezaba a echar el desmar. Y tenía una casetera doble. Ok. Y ya los cassettes los regresaba. Pero tú solo. Yo le ponía play. ¡Oh, chingles! O sea, tú solo con cassette, tú solo eras tu DJ, no tenías... Todo, todo, todo era yo. Y así duré mucho tiempo, duré mucho tiempo, duré mucho tiempo así. Y hay gente que me decía, ¿por qué no traes un DJ? No, compadre, no, no, es que no me hallo, le dije, mejor yo solo, mejor yo solo. Y no te miento, anduve, no te miento como unos, desde que inicié como unos siete, ocho años yo solo. ¡Ay, güey! Sí, y luego ya después salieron los DVD y ya con el control, ah, güey, ya nomás, me le ponía play, la chingada. Dice, menos ocupado un cabrón si ya no trae el canto. Sí, güey. Güey, ese es de respeto, carnal, eh, mi respeto. Carnal, empieza todo ese proceso para que vean, güey, que ahorita lo ven triunfando, pero se la peló, güey, o sea, no tenía DJ, no tenía nada, el carro no era de él. Carnal, ¿alguna vez te dijeron tu familia, tu señor esposa, eh, ya muere, ya no sigas en eso, no se ve claro, este, o siempre hubo un apoyo? No, no, siempre, mi madre siempre me apoyó y mi vieja, ¿y mi papá? Sí, mi papá también, ya con el tiempo, pues ya, ya traíba, lo mandaba a cobrar anticipos en una bici. Le compré una bici, güey, una rodada de 20, y iba a cobrar anticipos y ahí le daba algo a él y eso, mi joven, dale para allá para el cerro, está muy lejos, y yo, eso vale, ahí a pie, chingues, su madre. Oye, ¿tu señora esposa le consiste en dónde? En un show. ¿En un show? Sí. A ver, ¿cuántas veces está? Sí, la que es ahorita mi secretaria, güey, mi secretaria, que le mando un saludo a mi secretaria, la señora Hilda, que es mi cuñada, güey, la hermana de ella, ella me contrató a mí para un show de su hijo. ¿De infantil? Infantil. Y yo fui ahí al show infantil, güey, me contrató ella, de hecho yo, donde vivo ahorita, güey, ahí fui a cobrar el anticipo yo, güey. Y ahorita vives ahí. Y ahí vivo yo. Qué chingada. Oye, llego ahí a cobrar el anticipo y le decía, no conocía a mi esposa todavía y voy al evento y luego ya veo a la muchacha y yo la he visto aquí en el, nos juntábamos ahí en Guadalupe, se llamaba El Bailongo Disco. ¿Cómo no? El Bailongo Disco. el Bailongo. Qué chulada. Los jueves era de música acá, el grupo en vivo y yo ya la había visto ahí. ¿Te gustaba? Ya la había sacado a bailar, güey, sí. Y me la topo en la fiesta y luego me dice, oye, ¿quieres un burrito? Le digo, uy, mi hija, pues de eso pido mi limón. Me chingaba. Y este, dijo, no, de acá. Ah, no vemos dobles. Y la chingaba. Y ya la invité a salir, güey, la invité a salir. De hecho, la invité a salir un día de su cumpleaños, un 22 de febrero. Ya sabía que estaba el rostro y la chingada. Eso chingada. En ese tiempo. La invitas a salir y se empiezan a dar las cosas. ¿Cuánto llevas de casado, compadre? De casado ahorita ya vamos para 21 años. Ah, qué chingado. 21 o 22. ¿Y con tu novia cómo te va? ¿Bien? 20. ¿20? Se te estás olvidando, güey. 20 años de casado. Se me han hecho un chingo, amigo. Carnal, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos hijos con mi esposa y tengo otro. ¿Cuánto? El solo vino. Bueno, ¿tus hijos con tu esposa niña o niña? ¿Qué son? Es la parejita de niño y niña. ¿Qué edad tienen? Mi hija va a cumplir 20 y mi hijo tiene 15. Ah, ya es tan grande. Y una nieta. Y una nieta. Eres abuelo. Estás bien joven. Oye, te iba a comentar, tú ya empezabas a figurar así en los eventos, empiezas a tener a tus hijos. Yo creo que esa es una parte también importante porque tienes que jalar más. Sí, ¿qué onda? ¿Traes a tu primer niño? Cuando ya nacieron mis hijos, cuando yo empecé ya que me junté con mi esposa ya que cambiamos su oficina. Mi esposa también me ayudó un chingo porque antes la oficina la tenía mamá, se encargaba de teléfonos, mis hermanas y ahí apuntaban mamá una y de repente pues era tanto así y se empalmaban fechas y la chingada, pues como todo. ya estás empezando. Ya después me fui a vivir con mi esposa y ahí armamos una oficina en un cuartito que estaba solo ahí armó una oficina y se hizo la oficina bien, la computadora y todo con madre y las agendas y ya empezamos todo. Ella se empezó a encargar de la agenda y ahí nos empezó a ir con madre, con madre, con madre. Pero yo tenía demasiado trabajo, piñatas un chingo, yo me llegué a chingar las cuerdas vocales en el 2007, 2008. De tantas piñatas. Sí, güey. Yo me aventaba mil eventos por año. ¡Ay, cabrón! Mil eventos por año. Yo me aventaba ochenta piñatas. ¿A cuánto? ¿A cuánto el pinche? Está bien barato, güey. ¿En qué entonces cuánto cobrabas? ¿Unos qué? Cobraba unos sietecientos y cincuenta más o menos por ahí. Ochocientos, pero mil eventos. No, no, es una... Carnal, ¿por qué crees tú que ahorita Brincados Dieras pues todos quieren a Brincados Dieras, pero batallaste mucho con lo que es el mercado de la comedia aquí en Montreux? Sabes que hay muchos comediantes y ahorita tienes muy buenos amigos comediantes, pero batallaste, te hacían el feo. No, no, sí. O sea, no el feo, lo que pasa es que yo no conocía a nadie, güey. Ok. O sea, una vez me invitaron a mí a un congreso de payasos y le dije, ¿y eso qué es, compa? Bueno, mames, güey, o sea, tú eres payaso que llevas un chingo año, le digo, pero ¿cómo se juntan? Sí, bueno, juntamos en México, un congreso, van como 500 tallazos y hacen talleres y le chingadas, hay concursos de maquillaje, le dije, no, pero yo sí voy. Me invitaban a Tuluka, yo ni sabía, güey, no conocía. Y ya cuando empecé a trabajar en el show de adultos, yo ya hacía show de adultos, pero no hacía bar, no hacía bar de comedia. Y empecé a jalar en un bar y me gustó, güey. ¿Te acuerdas qué bar era? Sí, era la comedia, era... era... No, no, perdón. O sea, ¿no empezaste en los típicos bares de Monterrey? No, yo empecé en el Obsesio y en el... Harem. En el Harem, yo ahí iba al show. Sí, ahí íbamos con Manríquez también, güey, era muy difícil. Sí, a mí me tocó hacer con Moroco y es, bájense, güey, queremos ver las putas. Sí, a huevo, sí, ¿no? Sí, así era, así era. La raza quería ver pantuflas y las chingadas, pero yo lidiaba con los pinches borrachos de enfrente, les ponía colombianos y sobres y desmadres y esto. O los subieros, ponía una dinámica, un concurso y regalaba a Chévez. Pero los bares importantes nunca te hablaron. No. Los de comedia, o sea, los de unicornio y... Merequetengue, nunca te hablaron. Me acuerdo una vez, fíjate, me acuerdo una vez que yo fui a la casa de Óscar, no, al Merequetengue, es el que está ahí en... En Barragán y Alacantin. Ese, me fui con mi vieja, me invitó, una cuñada me invitó, nunca había ido a un bar de comedia, la verdad. Y me gustó mucho los comediantes, dije, ay, guay, está con madre aquí, le dije yo, me gustaría un día estar ahí en el escenario. Y me acuerdo ya cuando voy a miar, me topo a Burgos, estaba miando también Burgos. Le digo, compare, ¿qué se me ocupa para jalar aquí? Ah, no, pues hay que hablar allá con Muflana de Tales. Ah, ok, ahí después hablo. Y así, pero no, nunca me imaginé, güey. Dijo, nomás guárdesela a Burgos, porque Burgos te estaba meando, me estaba miando el pantalón. Sí, me acuerdo, yo jalo a Burgos ese día, no, yo cagaba risa, me dije, ¿tienes algún comediante que te guste, que te guste su jale, Burgos? Me gusta mucho la comedia. ¿Qué piensas? Esos monitos, esos pinches monos, esos me encantan, el burundango y el otro, el coquifato. Ajá, coquifato. sí, no, es el mismo. Burundango y coquifato. Ah, ok, sí, eso. Ah, güey, me enamoro. Y todavía sigo viendo un video que hay ahí clásico del merequetengue de Burgos. Sí, se lo pasamos aquí de vos, casi. Me sigue cagando de risa, cómo le saca tanto jugo a los monitos. Oye, te iba a preguntar algo, fíjate, yo cuando te conozco, que estábamos trabajando, Arely y yo, en los shows, se comentaba que todavía que no era el boom de brincos dieras, o sea, hay un payaso bien mamón y yo llegué a ver ciertos videos. Hay historias, anécdotas que no se saben, que si sean ciertas son hoy aquí, ojalá las desmentas. ¿Te han golpeado en un evento? No, güey. Porque a mí me han contado, ese payaso es tan mamón, digo, yo eso te lo digo hace 10 años, dice que lo han querido putear, le han sacado, me han contado que te han sacado pistolas, que te han querido golpear, va a tus pedos, porque dice, es muy carrilla, yo llegué a ver, ¿qué es lo más raro que te ha pasado? Yo también, una vez me llegó un rumor de por ahí, por el merequetengue, por esos lugares de comedia que hablaban de mí, y después los amigos me decían, no, güey, jamás, jamás, ¿qué te ha pasado? O sea, a lo mejor porque dicen, ya ellos saben que te contratan si te metes con la gente. Sí, güey, que les adivino, güey, es que a mí se me da mucho la pinche, yo te veo, le veo la cara a la señora y sí, güey, y dije, ay, mi hija, le dije, estoy un pedo grande, dije, estoy un pedo de divorcio, un culero, una vez a una señora le dije así, no, mi hija, es que usted tiene la culpa porque pues mire la pinche cara y usted trae pedos y la chingada, por eso el vato se le fue y la chingada y todo el pedo y empecé a llorar, güey. ¿En serio? Porque sí pasó eso, güey, y la chingada, o sea, pero yo ni pedo, qué pedo. ¿Pero nunca te trataba un güey de golpear? No, 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 jamás, siempre, o sea, no, no, bueno, nunca me llegaron de pedo. ¿Y has estado en alguna fiesta maladrona que digas, ay, güey, porque te digo, no vamos a decir qué, pero imagínate, es tu jale y hay vatos mal encarados y creo que a ti te vale un kilito de pilinga que seas mal encarado. No, sí, sí me llegó, sí me llegó a pasar. ¿Qué te decían? Pero me decía el jefe, tírale el carro a este güey, ay, güey, lo estoy diciendo yo, cabrón, no sé, madrime, este, este y este, y él encantaba, y empezaba yo, y primero me los ganaba, pero tampoco no vas a llegar así al chile, nomás madrando. No, empezaba a madrearlo, así, bien feliz. O sea, no te decían, eh, mi payasito, no, y ahí te va. Mi payasito, ahí está, todo, pero, pero, a ver, ¿cuánto es el que más te paga? Siempre todos, un comendiente tiene un evento donde, ahí le va, un extra, y tú, ay, cabrón, güey, no te lo esperabas. Sí, pues, muchos eventos me ha tocado, sí, compadre. ¿De qué? Ahí le va. Muchos eventos. Hay un evento que hago, no sé si te haya llegado a tocar ir a ti, güey, este, es un escobedo, que son una pareja en un sillón, y son dos parejas nada más, y ahí en la salita, ahí nada más, y ahí te paras. Y pagan bien. Y pagan bien, y todas tan propitas. ¿No te dicen, oiga, cójase a mí? Sí, a mi vieja, a mi chingada, güey. Sí, güey. La estima de payaso. Sí, ¿te ha pasado cosas raras, o sea, en este tipo de eventos? Digo, no vas a decir que el cliente, pero pues, eh, no. Así de que no, aquí está mi señora, qué chingada. No, fíjate, así, el vato, no sé, güey, no, pero, da toda madre, se porta bien chido el vato, pero, no, bien raro. A tus hijos grandes, ¿crees que has sacrificado tiempo, este, por tu trabajo? Sé que eres una persona que trabajas demasiado, o sea, en diciembre, ¿sientes tú que te duele a lo mejor el tiempo, o siempre te tuviste estar con ellos? Sí les dedico, como quiera, siempre estamos. ¿Cómo le haces? Yo trabajo de jueves a domingo, y me dejo mis, mis, mis dos días. Pero sí hubo un tiempo que jalabas casi toda la semana, Sí, sí, yo sabía que brincos y era hacer todo el tiempo. Yo ponía nada más descanso el lunes y martes, pero el lunes, el lunes a mí iba, pues voy a hacer pagos y la chingada, el martes nomás ir a comer, y luego ya regresaste a la casa y ya, y ya chingale otra vez el miércoles y jueves, y cuatro el miércoles, cuatro jueves, cuatro el viernes, eran cuatro diarios. No hubo nunca algún reclamo, como todo comediante y artista tienen ese problema a veces de que no estás. Pues sí, pues sí, por parte de la vieja, que qué onda, güey, la chingada. Pero como quiera siempre he puesto, como uno es, uno es nuestro, uno es el mismo patrón, pues ya pones tus vacaciones de Semana Santa, ya pones las de Diciembre, ponlas de Julio. Y en Diciembre dicen, por ahí también es un rumor, que eres de los artistas que mejor les vas, ¿cuántos eventos te has aventado un mejor Diciembre? Que dices, le voy a chingar. Le he hecho un ochenta, yo digo en sí, ochenta llamas no se puede. O sea, por ejemplo, 80 en 22 días. En 22, pero por ejemplo, tú te levantas, digamos, un sábado, ¿cuál es el primer evento? ¿A qué horas? Podría empezar desde la una de la tarde. Una de la tarde a dos. O un almuerzo en la mañana, o nueve de la mañana. O sea, nueve a diez. Nueve de la mañana, y luego de repente nueve de la mañana, y luego pausa, y luego a las una, y luego a las tres, y luego a las cinco, a las siete, y a las nueve. Y has llegado de que se desfase todo el pedo por el tren. Sí, tú llegas a hacer en un día, llegas a hacer siete eventos. Es lo más. Siete eventos en un día, chicas. Y a una hora, y he hecho mar para allá, para acá. Oye, ¿algún día te ha pegado, te ha pegado en tu salud? O sea, no sé, ¿cómo dices tú? Las cuerdas bucales, cansancio. Sí, me pasó en, te digo, 2008, por ahí, cuando tenía acceso, me dijo el otorrino, me dijo, o te retiras, o te retiras, o le bajas. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a pasar? Me falta un pedazo de cuerda, tengo una ranura en mi cuerda, por eso yo a veces, me enronco, porque hablo de, grito mucho en mis shows, pero grito mucho, porque siento que no se me entiende, o hablo muy, o tengo que hablar, hago mucho esfuerzo, porque como que, por ahí se me fuga el aire, ¿cuánto que yo tengo esto? Entonces, empezabas tú en los shows, a batallar para. Y le metía de todo. Le dolía la garganta. Y no, y siempre andaba ronco, hubo un tiempo que siempre, y hablaba como José José, güey, me siento muy feliz, y te dijo el doctor, o le bajas, o le bajas, o te retiras. Y fue cuando llegó la influenza, güey, aquí a Nuevo León, y que se pararon los eventos, empezaron a cancelar eventos, y la chingada, como todo un mes, tuvo flojón, nomás iba a hacer un evento, dos por semana, porque la gente no quería salir, y eso me ayudó, güey. Perfecto. Y eso me ayudó, dije, pues aquí está el secreto. Ok. Le descansé con madre, no trabajé, y ya, mi garganta empezó, igual no, no, no te digo que con madre, pero, pero se empezó, Oye, carnal, tú me dijiste, me dijiste hace poquito, que admirabas a los, digo, me dijiste ahorita, que admirabas a los payasónicos, tú, ¿te han invitado a televisión, a multimeños, a Televisa, a TV Azteca? No, siento que tú has sido más urbano, más cosas. Sí, yo dije, es que cuando estaba, yo llegué a estar en las Inmortales, cuanto más, pero en el público, en las Inmortales, yo estaba en el público, cuéntame esa, cuéntame, a ver, me invitó, me invitó, estaba un payaso que se llama Chibi, y en el público, que era el que animaba al público, antes de empezar. En el programa de Tomás. En el de Tomás. Y luego me invitaron a mí también, vente güey, Tomás dame la chance, sí güey, vente grincos. Allá al público, y echaban a los demás, y luego de repente salían así como que, pedacitos, en un sketch o la chica, y ahí está. Pero ese era el único acercamiento de la televisión. Nada más. Bueno, empieza el boom, canal. Si pueden checar, algo que la gente en toda la República Mexicana empieza a notar contigo, es cuando ya te empiezas a meter a las redes sociales. ¿Quién te ayudó? ¿Tu hermano? ¿Tu esposa te dijo? Si me van poniendo ahí, este, se hizo viralísimo, porque eres el payaso que contratan los futbolistas, ya, y es de boca en boca, o sea, no es de tarjeta. Si pueden ahorita checar eso, este, mira, ahí está, ahí vamos a verlo. Este video, es con las chivas, ¿no? Sí, es con las chivas. Se hizo viralísimo, porque son jugadores que ganan millones de pesos, directivos, y brincó, ya los hizo cagada. O sea, cagada, carnal. Ahí cómo empieza el acercamiento con los jugadores. ¿A quién fuiste a pensar a jalar con ellos? ¿Con rayados, con tigres? Empecé primero con el Cruz Azul. No fue con rayados y con tigres. No fue con Cruz Azul. ¿Cómo fue? Ya había ido, ya había ido, ya había jalado con rayados, con, pero con unos, con puros entrenadores a nivel república, pero fue aquí en un hotel, en un hotel, güey, fue en un hotel. Y estaba Aldo, estaba Aldo, Aldo de Níriz, estaba la directiva ahí, la pasada. Y ahí me metió un cotorreo. y había jalado con Pulido una vez que, cuando era novio de Gaby. ¿Qué? ¿Cuándo era novio de Gaby? Sí, de hecho, ahí fui de sorpresa, güey. Y este, y les gustó un chingo el show. A ver, vamos a subirle tantito, más un poquito, para que no lo vayan, no lo vayan a bajar a nosotros, ¿eh? Es un pedacito. No. No. El de, ah, chingabocco Ricky. No mames, güey. Dígate, ¿de dónde salió este cabrón? Es un pueblito, güey, del cercado Nuevo León. Nomás, de hecho, el alcalde fue su papá como cinco veces y luego sus tíos. Es venir a mierda. Desde que llega hasta el cercado, te siente. ¿Cómo se llama? Peláez, no es el directivo. ¿Te le pasaste? ¿No te dijo nada? No, güey, no, pues yo te digo, es que cuando fui con el Catequiménez, fui a una pedada del Cata. Del Cata, del Cruz Azul. Pero era acá aparte, sí, del Cruz Azul. Pero fue acá en una quinta, güey, la chingada, y dije, ¿cómo se compre? Que te vas a ganar, güey, me gustan chingos, tú eres madre, el carro, y dale el carro a todos. Y ahí fue donde ese video también se hizo algo viral. No, muy viral. Y este, y luego después fui al club con puros jugadores, güey, al mero club. De Cruz Azul. Sí, pero ahí no me dejaron grabar porque va a haber acá cervecitas y cuando andamos por Ancala Madre ahí sí echamos buenos. ¿Qué les da pinches, güey? Es que hay muchos jugadores muy feitos, güey, así que... Y chichirigüillos, así chiquillos, pero muy buenos jugadores. Pero yo no los conozco, güey, yo como no conozco el fútbol, yo los veo como cualquier otro pinche invitado, güey. Y eso es lo que le gusta a la gente. ¿Y tú a quién le vas? A los tigres. Tú eres tigre. Sí, yo soy tigre. ¿Ya has jalado para los tigres? No, he jalado con jugadores. O sea, fiestas privadas de los jugadores. Sí, sí. Pero no para todos. No, no, no he jalado con este... ¿Quiñones, no? No, usted no. Ay, no me acuerdo. ¿Quién allá? Jiménez. Jale con Jiménez, jale con el otro, bueno, no me acuerdo. ¿Y sí pagan? ¿Sí pagan? Sí, sí, sí pagan. ¿No te dicen, eh, güey, ahí tengo un Instagram? No, 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 no. Ahí sí pagan. ¿Qué es lo que es? Oye, pero lo que me gusta es empieza ese como que todos los equipos de fútbol empiezan, llévate a este güey y empieza. Primero fue Cruz Azul y te fue muy bien. ¿Quién te habla después? Chivas. Me habla Chivas. ¿Y vas y qué quedaron? Sí, me habla Pulido, güey, me habla Pulido. Vinche Pulido como que ya traía sus plan con maña y que ya me voy a salir, de este puto me la deben, se les trae un payaso para que los madre. De hecho, ahí me contrató Pulido. De hecho, todos se cooperaron, creo, ahí para llevar a Luedincos. Ok. Y mucha raza me dijo, eh, güey, te les bañaste. Y le dijo, no, güey, pues todos estaban acá. Ah, ya estaban acá. Y dije, la raza aguantó vara y la chiva. Y luego después te hablan, ¿en América no o no? ¿Quién te habló? Eh, me estaban ahí unas pláticas ahí que querían que fueran a América. Que fueras con el América, Hasta ahorita es Cruz Azul y Chivas. Hasta ahorita es Cruz Azul y Chivas. Pero fíjate cómo, cómo las redes sociales empiezan a ser virales, carnal, y la gente empieza a, a, a ubicarte. Te digo un comentario, en México, muchos comediantes, ya saben, saben de ti, y dicen, ¿no has visto? Y si pueden buscarme, hay uno de Brincos Dieras, ¿cómo lo podemos buscar con la quinceañera? Ah, ok. ¿Cómo lo podemos? Ese, si lo pueden checar ahorita para ponerlo, ese evento, era un quinceaño. Ese sí, ese fíjate que yo no lo subí, yo todavía no tenía canal. Ok. Ah, yo no. ¿Quién te grabó ahí una de ahí? Un amigo, de hecho ya lo conocí al amigo este. Ajá. Este, ya lo grabé hace muchos años porque él nos grababa un programita que tuvimos ahí en Televisa, que era un programa pagado. Se llamaba La Caravana Mexicana y él nos grababa los programas. Ajá. No ese fue el primero, ¿verdad? No, ese no. No es otro, es uno que están en un salón. Ese es un traje blanco, está en primero arriba. El de mero arriba, el de mero arriba, el de mero arriba. El de mero arriba. El de mero arriba, es un traje blanco. Bueno. Ese mero, ese fue el primero. Ese fue el primero. Ese fue el que despuntó. Porque decían, de hecho decían en Facebook, payaso mamón, chinga y cuídense. O sea, cierra la descripción. ¿Dónde fue ese? ¿Dónde fue? Fue aquí en, en este camino. Por ahí. Estás billetes. entrando billetes. Mira, hay un chico de billetes ahí. Oye, esos billetes no los da ni pinche, ni Pancho Pantera, hombre, los panchólares. O sea, tú sacas y le regalas a los niños. Estás billetes, llegaba entrando billetes. Es tío, yo me hice famoso también por eso. Oye, payaso, uno que es mamón. Ah, el que regala billetes. Sí, ese güey. Sí, me han dicho. Pero, por ejemplo, esa onda, ¿a ti se te ocurrió? Sí, se me ocurrió a mí. Es dinero de tu bolsillo. Sí, es dinero de la lana mía. Es lana mía. Es lana de él. Y reparte billetes. Te voy a regalar billetes a los concursos. ¡Ah! 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 No, pues es que te va bien. Y ese debe ser un sello mío. No, y la gente, ahí traigo varios. ¿Cuánto vente hace ahí? ¿Te acuerdas? No, dos mil bolas, dos mil bolas. Dos mil bolas, más o menos de bueno. Pues es un bolo. Mil, mil, dos mil pesos, no se acuerda. Y la quinceañera le regalaron eso, que no chinguen. Ese fue el primer video que se hizo viral. Lo pudieron, se hizo viral, porque lo sacaron como que se lo robaron de ahí mismo del YouTube. Ajá. Y le hicieron un cabrón que, no recuerdo cómo se llama, el Poblanito, no recuerdo cómo se llama. El Poblanito. Dilo, chingalo, que no estés derrubando tus cosas. No, pero no era mío ese video. Ese yo no lo, no lo moneticé yo. No, pero pues el del show eres tú. Ese lo, lo sacaron de ahí y le hicieron un resumen, porque eso dura como 40 minutos, 45. Y el vato sacó un resumen de, de 10 minutos y lo subió. Y eso fue el que despuntó. Ya la gente me empezó a buscar, me empezó a buscar. Empezó a borrar. Sí. Y sigue realizando el video de repente, ¿verdad? Sí, sí, todavía. Ese video, ese video, dicen los de producción, le digo una cosa, ese video tiene 6 millones de reproducciones en YouTube. Y empieza, Brincos Dieras, a figurar, te digo que en México me dicen, un día le hablé y estaba yo con Alex Fernández y el diablito y que es que Brincos Dieras, le digo, güey, yo lo conozco, le digo, es como compa, no de que lo vea todos los tiempos, pero tengo su teléfono. Y dile, ¿qué crees que fue lo que hizo que ya la gente, o sea, tú talento tienes, el desmadre que haces todo, eras muy regional, pero ahorita ya eres nacional, carnal, ya te hablan, ¿dónde te han empezado a hablar por las redes sociales? ¿Ya has estado viendo a México, al centro? Sí, ya estamos. ¿Te están pidiendo en Estados Unidos? En Estados Unidos bastante ya, sí, primero día. ¿Tienes visa de trabajo? Ya empezamos, en 15 años me resuelven a ver si ya llegaron o no, todavía no llegan. Ok, porque en Estados Unidos también te pide la gente. Bastante, bastante. ¿Te has recibido cosas de Centroamérica? Ahorita ya también estamos preparando una girita también por Guatemala ya para que hagamos. Oye, yo quiero que me digas, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de Platanito? Bueno, el cabrón también. Fíjate que nunca me inspiré yo tampoco, porque él dice, bueno, él dice que él fue el iniciador de un payaso comediante, o sea, payaso grosero, a lo mejor en México, pero aquí en Monterrey yo fui el que inicié ese pedo. Así, porque me lo dijo a mí, yo no sabía, me lo dijo Botón, Botoncito. Dijo, cabrón, gracias a ti, porque tú fuiste como que empezaste a abrir el mercado de payasos, de que un payaso vaya a decirle groserías y las chingadas maldiciones a un show. Dijo, tú fuiste como que aquí el arranque en Monterrey, me volvió. Y dicen que Platanito decía que él fue el... Bueno, él dice que él allá, pero sí, pues él tiene más trayectoria que yo. ¿Y ya han hecho cosas juntos? No. O sea, ¿no te ha hablado él o no te lo has topado? No, no, le hicieron una entrevista hace poquito en una televisora y le dicen, compadre, te mamaste con el show, con las chivas, y... No, güey, yo no era, güey. ¡Ah! Pero no, yo no era, era el bicho brincos de Aras. ¿Dónde fue? ¿Cuéntelo, Luisa? En Teba Azteca, güey. ¿Cuéntelo Azteca? ¿No te acuerdas que promara? No, ahí anda el... No, güey, pero lo entrevistan así como que en el patio por decir, ay, la chica. Y dice, ¿qué onda, güey? Y el chavo, ¿cómo estaba Platanito? Oye, güey, te la bañaste con los de la chiva, te salió con Mara en la carrilla. No, güey, yo no era. Era el bicho brincos de Aras que me anda bajando, el cabrón muy bueno y la chingada. Y ya me mandó salud. Nunca, nunca, nunca nos hemos, este... Si lo ves, no se pelea, no se me mandó chicas. No, 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 al contrario. O sea, porque ahorita, brincos de Aras ya está posicionado. Sí, ya, entonces. Ay, no, me da mucha risa el éxito que has logrado, carnal. Mucha gente, quiero que en esta entrevista se dé cuenta que no ha sido fácil, o sea, que brincos de Aras empezó con una bocina, que empezó con carro prestado y si le está yendo bien, carnal, ¿cuántos años de carrera hay acá? Ya 24, vamos a cumplir ya 25 años. ¿Es feliz brincos de Aras ahorita? Sí, bastante. ¿Crees que ha valido la pena toda la chinga? claro, yo dije algún día, algún día, algún día, siento que todo me falta, siento que todo me falta. Pero estás muy bien. Estoy muy bien, bendito Dios, estoy muy bien, me están aceptando la comedia en todos lados. Este fin de semana estuvimos en San Luis, me quedé impresionado, me quedé impresionado, este, el público, la gente me abraza, me... Oye, y tengo un detalle ahorita, en todos mis eventos me quedo tomando foto con todos. La gente, este fin de semana que estuve en San Luis, yo duré en el escenario, tuve una función a las 7, que bendito Dios nos fue muy bien, casi el 80%, que esa la abrimos de última hora, una semana antes, y se nos llenó el 80, y la segunda función, bienísima, y en la segunda función, entré a las 10, y llegué al camerino a las 3 de la mañana. ¿De tantas fotos? Sí, fue casi dos horas de show y fueron como... ¿Tú no corres las fotos como las de aquí? No, no, no. No, no, no. ¿Con Benibeto y así? No, no, y a la gente le está gustando mucho que en mi canal grabamos todo eso. Oye, carnal, ¿fuiste con Sagar al tío que fue un boom? ¿Te acuerdas que hicieron? ¿Te llevas bien con Sagar? Sí. ¿Con qué comediantes te llevas bien ahorita? ¿Sagar? ¿Con Sagar? ¿Con Sagar? ¿Con esa franca escamilla? No. ¿No tuviste nunca la oportunidad de cruzar? Tocábamos nomás así, güey. ¿En eventos? Sí, en eventos. ¿Sí te llevó a tocar? Sí, como no, en la Marilín, él abría y yo cerraba. ¡Chinga! Sí, pero no... ¿Nunca cruzó un palabra? No, güey, no. Yo me bajaba en la camioneta así como que para que... como que para decir me saluda, lo saludo, o sea, para saludarnos, pero no, güey, se volteaba a él. ¿Qué pasó, mi Franco? No se me han demostrado. Pero ya después supe ahí en una entrevista en la... ahí donde están ustedes. ¿En la mesa? ¿En la mesa? ¿Qué dijo? Que le tiene fobia a los payasos. Ah, sí, cierto. Dije, a lo mejor por eso él no tenía... Este güey le tiene miedo a los... Mi compadre, Franco, imagínate que le digas tú ¡Bú! Ahí se me hace popó aquel. No, pero... Saludos, compadre. Sí, no me acordaba que a ti te da fobia a los payasos. Sí, y una vez me escuché y te dije a lo mejor por eso, ¿no? No, yo digo que es eso, ¿no? Creo que porque el Franco es un buen rollo. Pero te digo una cosa, empieza todo este desmadre de que la gente empieza a querer rincos y eras. Tú ahorita... Platicábamos antes de entrar que ya has bajado un poco el ritmo. ¿Por qué sientes que ya escoges más tus chambas, estás saliendo más? Porque ya le damos un poquito más de espacio a los shows privados, a los shows públicos, más que todo. Ya, porque ya como que uno se va cansando de los eventos privados, la verdad, sí, güey. ¿Todo era eventos privados? Sí, yo, era bastante. Ya está. ¿Sigues saliendo eventos privados? Sigo siendo. Muy pocos, ya muy pocos. Ya lo estamos como que haciendo un poquito a un lado. Pero lo estamos bajando porque hay gente que ya de repente estaba yendo por hacer un teatro allá, me iba con madre y luego el otro ya llegaba aquí a Monterrey y luego llegaba al evento y bichimento sin gente, güey. Y la señora, pues espérame ahora, es que no hay invitados y como que es... No, 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 huevo. Ya está llenando el teatro. Estamos con madre allá y luego aquí la señora como que ya no valoran el jale de uno. En todo lo que has hecho, ¿no? Ajá. Caralito, y todo tu atuendo, ¿cómo empezaste también? Esto me llama la atención porque no te vistas como un payaso, o sea, andas trajeado, ¿quién te escoge los trajes? Sí, sí, ni sié. ¿Así cómo te vestías? De payaso, sí, trajes de payaso de colores. ¿Cuándo empiezas así a verte elegante? Hace como unos... unos cuatro o cinco años por ahí. ¿Quién te dice? ¿Tu esposa, tú? ¿Quién te dice? Sí, ¿no? ¿O tú solo? No, no, solo. ¿Empecé a hacerte tus trajes? ¿Dónde los compras? ¿Están mucho yo los traje? Sí, eso es una aplicación, vienen de... Sí, una aplicación ahí que me pasaron. De hecho, me la pasó Paco, Paco y Chau, me la pasó la aplicación. Vienen de Hong Kong, güey. No chingues. Vienen de Hong Kong. Sí vienen, vienen un chingo ahí, vienen muy, muy chingones. ¿Y llegan aquí a México? Sí, llegan. ¿Y la boinita? Esa... Esta me la empecé a hacer porque una vez yo un payaso en una feria y traía como una boinita así, pero más grande, así como más arriba, más barrio. Y le dije a mi cuñada, que era la que me hacía los trajes, me empezó a hacer este y ya se quedó como un tipo peluca ya una imagen. Ah, porque, oye, si este viene de Hong Kong no va a traer coronavirus ni nada. No, se los compré a su chingo. todavía no está el enfermo. Carlito, a mí la verdad me llena de mucho gusto verte. Gracias. Porque te digo, alguna vez nos lo tomamos Areli y yo en un evento y tenías algo que decías, voy a hacer este y termino y me voy a hacer cinco eventos más. Veo que estás disfrutando tu familia ahorita, ¿cómo dices tú? Ya estás disfrutando tus éxitos. Sí, ya, ya. ¿Te gusta viajar? Sí, bastante. ¿Te gusta viajar? Oye, dice que te gusta visitar mucho Las Vegas. Bastante. ¿Eres veguero? Sí, me gustan las máquinas. ¿Eres maquinita? Sí, me gusta. Me gusta mucho las máquinas. Este, y tratamos de... ahorita no se puede. Ahora, a mi cumpleaños me lo van a pasar en... Vamos a estar en Jamaica, primero. No, chingues, vas a Jamaica. Dijo, no al agua. ¿Y a qué otro... Jamaica, ¿y qué otro lugar te están invitando? Fuera de México. A trabajar ahorita... ¿Estados Unidos? Estados Unidos y ya empezamos en Guatemala y... ¿Ya fuiste a Guatemala? No, ahorita ya estamos ahí en pláticas con un promotor de por allá. Ok. Sí, que se enamoró de mí ahí en Guadalajara. Este evento que pasó. Y este... Y ahí hay varios... varios vientos muy buenos. Oye, y aquí podemos hablar de todo, ¿verdad? Brincos Lleras tiene... ¿Tomas? ¿Alcohol? Sí, el whisquito. ¿Eres whisquero? ¿Fumas? No. ¿Ya no fumas o fumas? Sí fumaba. ¿Alguna vez te han ofrecido drogas? ¿Te has drogado? Sí, un tiempo. ¿Por qué crees? Con Copen, Fams y la chingada y todo el pedo. No, no, no. No, no, no. No, bro. Porque... Puro chupe, güey. Mucha gente me dice que el comediante se droga. Sí. Porque el ritmo del comediante... Burgos lo dijo. Burgos dice que se metía todos los gises del billar del pulva. Pero llega un momento que la onda de la artistía te mueve en eso. No, no, me gusta el Red Bull. Yo con esas madres, con esos... Con un energético... O aspirina con coca. Cuando onda sí, cuando estoy nervioso. Ajá. Me las aventaba aspirina y coca y me aceleraba de madre. Sí, porque te digo, es un pedo que tienes que llevar todo un proceso donde... Oye, cinco eventos... Pero no, yo soy loco natural, güey. O sea, tú traes tu desmadre ya desde morro. Y antes brincaba un chingo, saltaba, algo así. Veo un comediante aquí en Monterrey que se llama Kevin Show. Sí. Un piche flaquillo, güey. Brinca, se hace la chingada, es un desmadre. Dije, güey, así era yo, güey. Así es como tú, güey. Así de... Pero ahorita ya no, güey. Ya te cansas ya. Y güey, ya no es tanto. O sea, ya no hace falta tampoco andar brincando para hacer reír a la gente, güey. Ya, ya una vez trae su... Desmadre, ¿no? Sí, su desmadrito. Este, pero sí, siempre me ha gustado. Yo nada, me maquillo y me agarro el micrófono y me prendo, güey. Me encanta llegar corriendo al pinche chavo y la chingada echando desmadre. Y espérate, Brincos Lleras, te partes la madre, compadre, traes tu dinero. ¿En qué te gusta disfrutar? ¿Viajas? ¿Te gusta ir a los casinos? ¿Qué casino vas normalmente? Ah, jubilé. ¿Pero estás quedando un rato? Sí, no, un rato. Pero me gusta voy porque ahí me relajo, compadre. Como que ahí me desconecto, sí, me desconecto. ¿Cómo te gastas? Mi vieja, no, cinco bolas, te llevas cinco pesos. Hay gües que los ganan aquí al mes. No, pero vas a... ¿Te gusta viajar con tu señora? Sí, nos vamos a... Tenemos un viaje, pues te digo, en mi cumpleaños vamos a Islas Caimán, vamos a Jamaica, vamos por allá. ¿Qué huelé? ¿Qué huelé? Ah, para también consentidota. Islas Caimán, hay raza que la llevan aquí a Tamaulipas, a Tampico. Mi compadre si se la lleva a buenos lugares. Pero, ¿qué viene para Brincos Lleras en este... en este inicio de tu carrera? En cuestión de las redes sociales y el boom que traes. ¿Quieres conocer Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos? Sí, yo ahorita le traigo unas ganas brutas a Estados Unidos. Ok. Quiero verdes, quiero billetes verdes. Claro, ¿cómo no? Están bien bonitos. ¿Te ibas a trabajar allá con la familia? Sí, yo digo sí. Yo traigo ganas de una casita ahí en el valle. En el valle, sí, en el valle, en Macal, en Mission, por ahí. ¿Irte para allá con la familia? ¿Tus hijos todavía están contigo? Sí, ¿cómo no? Todo tranquilo. Todo con madre. ¿Qué chingón? Entonces, ¿te gustaría irte para Estados Unidos? ¿Tienes planes para irte a Centroamérica? Un tiempecito ahí. Es que te vas a comer para descansar allá, güey. Es que te quedas, ¿descansas aquí, güey? No, puras pinche tentaciones. Una fiesta para acá, compadre, vengase para acá, vengase hasta aquí, vengase. Aquí no descansas, es puro pinche peda. Le digo, no, güey, ya está hasta la mara, acaba uno ya, viene engentado, güey. Y todavía te hablan de repente que terminas de jalar y te la metes para la casa, pintadito, pero pintadito, vengase. cabrón. ¿A qué? Pintadito. Me lo aplicó un vato a ese chingo. Dice, güerito, ¿qué vamos a ver con? Ya, que se empezaba, pero me gustaba a mí, donde me invitaban, yo iba. Madre, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos sacaban? No, güey, como a las 7, tenía una piñatilla, me acuerdo yo, de aquellos años. Y dice, vengase a la casa, güey, voy a hacer una carnita y una chéve, sobre. Ay, que llego y tenía piñata el vato, ya tenía a toda la gente sentada. Y llegué, como, pero he hecho algo, y me chingas a mar, y me echó el cotorreo y la chingada y todo. Y después, el vato era el bañil, güey, hacía jales bien chidos, molduras y la chingada, y un día iba a echar una banqueta a la casa. Comparito, te invito una chavecita a la casa, güey. Pero traíte la palita y la llana, nunca llegó, le digo, tu pinche madre. No, compadito, me encanta esta entrevista porque, a ver, conocimos... Siempre son muy inquietos las pinches de entrevistas. Tú eres de madre, pero yo quería que la gente vea el verdadero Brincolinas, el que es papá, el que tiene su esposa, el que tiene su... Y que vean, se los digo neta, lo que se le ha pellizcado este señor para poder ser un triunfador. Desgraciadamente, por obras de cosas del destino, tal vez acabaste la secundaria, o sea, no acabaste la carrera, pero es una persona que siempre trabajó. Entonces, ¿qué le puedes decir a los chavos que decirles que el trabajo es importante es siempre enfocarte en lo que quieres, ¿no? Es que está... Es que todos tenemos un don. Claro. Todos tenemos un don en esta vida y este... Pero a veces uno tarda en encontrarlo, pero yo sé que lo van a encontrar, échale que chingazo, hombre. Pero obvio, por supuesto, el estudio... Bueno, el estudio... Claro, claro, pero la audiencia no es lo mío porque hay raza que dice no, es que me da paz maestro y pues yo también quiero que sea maestro y a huevo, pero a lo mejor lo de él, no sé. Es otra cosa. Es otra cosa. Pregunta, ¿tu papá vive todavía? Sí. ¿Qué te dice ahorita con tu éxito? ¿Qué te comenta? No, no, me ve, me abraza, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Nunca has platicado con él decirle, papá, ¿te acuerdas? No, no, nunca hubo así que, ay, papá, ¿cómo estás? Ok, ven, hijo, ¿cómo te ha ido? somos muy distanciados. Ahora, ¿y tú cómo eres con tu hijo? Igual. Igual, güey. Casi no, dígate, ¿cómo vas? A lo menos me le digo, güey, en la tarea, güey, nomás lo estoy regañando, güey, a veces me siento muy seco. Ok, entonces, ¿crees que tú? Pero sí lo invito, cabrón, le digo, güey, vente, güey, échale ganas. ¿Lo apoyas? Sí, a veces lo llevo a la escuela, güey, pinche tarea, puto, porque mi hija entró a la prepa y lo tarea todos los días, y luego, güey, no te he visto nada, hijo, ya vas a salir, qué pedo, güey. No, me voy a poner ahí al corriente, pa, ya están cabrónadas, güey, chingada, no, 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 nunca les he pegado, no, no, digo, vieja, yo te lo dejo a ti, todo ese pedo, le digo, no, me meto en bronca, porque me, me, te estreso más, si no, güey, es que no sé cómo va a reaccionar, güey, yo no soy de pleito, yo soy de paz, a mí me gusta la paz, te haces reír a la gente, imagínate, me gusta la paz, veo una bronca, me asorbeo, o eso voy al lugar y veo muy turbio el pedo, no, vámonos, 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 tú mismo me paras, sí, sí, no, yo por eso me voy a ir al casino, toma una maquinita, te molestan a más las viejitas ahí, que le están pique pique la máquina, y que le soban a la pantalla, y una señora, ¿para qué le soba? ¿para qué me dé juego? le sobo a la calle, le doy dinero, le doy dinero, dijo, ¿para qué le soba? hijo, sobe a la calle, le doy dinero, oye, Carlos, ¿ya has ganado en el, te ha ido bien en el, sí, hace, si le daban una chinga, hace un poquito, ah, pues este año, no, fue el año pasado, una chinga, una máquina, 254 mil bolas, ay, cabrón, y llegaste, oye, ¿cómo llegas con 254 mil bolas en una noche, y qué le dice a tu esposa, mira mija, no, hombre, ¿qué vale? y me dijo, aquí caben los pinches fajones, somos con madre, sí, le estaba jugando a la máquina con madre, porque ya ves que es un jugador, ¿qué maquina era para jugarle? no sé, unos castillitos, unos magos, unos pinches magos con sombrero, pero ya me quedaban 180 pesos, güey, no, chinga, no, ya le metí 24 mil pesos en la máquina, dije, no, llámame, dije, llámame, y me quedaban 180, y dije, no, le cerré todas las líneas, nomás le puse 10 líneas, y por uno, güey, los mocos, de 5 pesos me dio, de 5 pesos, ¿cuándo? de 30, de 50 el putazo, y luego cuando le puse a 5, me dijeron los pinches, sume con madre, todo lo, y que te, señor, y de volato, se me acercaron, todas las hostes, nunca me ponen punto, nunca me ponen ni cervezas gratis, hijas de la chingada, no, carnalito, pues un aplauso para mi coquilla, señores, no nos vamos a espirir rápido, porque me va a maquillar, porque también es un arte del maquillaje, lo hacemos aquí, lo hacemos aquí, voy a entrarle de este, compadre, quiero saber cómo, cómo empieza mi compadre, un maquillaje, carnal, la mayoría del tiempo estás maquillado, ¿verdad? Sí, ¿tú usas alguna crema o algo? No, no, fíjate, ahorita sí, ando, me puse ahí unas pinches, brujerías, ¿por qué? O sea, no sé, algo, nunca te ha pasado, digo, con todo respeto, que se te va la onda, y tienes hasta intimidad con, con todo maquillado, güey, de que te diga tu hija, eh, bañate, güey, a mi vieja se le antoja, así pintado, güey, no, a mi vieja, me te haces guapo, así, güey, me despinto, ya valió mal, no, ya, güey, nos vemos, déjame duermo mejor, bueno, vamos a ver ahí, señores, el proceso, para que vean, igual que yo, ¿qué pedo? Igual, igual, yo quiero hacer el brincón, ya de los caralitos, oye, todo esto, ¿cuánto te tardas en, en, es una hora, güey, una hora, una hora, sí, no, pero aquí lo vamos a hacer rápido, vamos a hacerlo rápido, además, sí, ¿por qué tanto caralitos? Porque, por las líneas, es que tiene una cosa, mi compadre sí, es muy, no, ahorita lo vamos a hacer más, más cortito, porque no tenemos tanto tiempo, pero lo vamos a hacer más, más rápido, pero tiene una cosa, ¿cuánto te tardas en, cuánto te gastas en maquillaje? No, no, todo güey, sí, vamos, todo, sí, sí, ¿cuánto te tardas en, sí, 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 si quieres nomás el lado de donde está, no está la barba, sí, ándale, sí, no, pues se notan cagados, sí, oye, ¿cuánto te gastas de maquillaje caral? O sea, tienes que estar comprando cada tanto, está baratito, ¿tienes ya algún vato que te surta o...? Sí, un payasito mismo. ¿Que te lleva todo el maquillaje? Al repente es un payasito ahí de Morelos. Órale, saludos a todos los payasos de allá de... Que es mi maquillaje, pero se puede decir. Oye, muy bien. Oye, ¿y qué payasos ahorita admiras? ¿Te llevas con algún payaso como regalito? Este... Sí, no, con regalito sí, es mi compa y todo, de hecho hemos jalado juntos. ¿Tienes amigos comediantes con los que sales a cotorrear? Ay, un chilero, mi chico aquí. Sí, 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 pinche Conoravirus, Conoravirus. O sea, que a lo mejor, porque yo sé que se juntaban varios comediantes y que tú eras uno de ellos a echarse sus cotorreadas. Ajá. ¿Con quién te cotorreas? Este, ¿con varios comediantes? Sí. Oye, ¿has ido a eventos de comediantes? Sí. ¿De quién? ¿Hace algo que dices, oye, chingame, contrató un comediante para su fiesta? A ver, no, no recuerdo, aquí un chingón, güey. A ver, igual que yo, a ver si me sale, güey. Sí, no. Este se llama Gianni Brincas, no hay mal Gianni Brincas. No, Brincas tienes y ganas tienes. Sí, y ganas tienes. ¿Nunca has sacado a un vato que te ayude ahí, sacó un payasito extra ahí? No. ¿Nadie se te ha querido pegar algún compadre? No falta el güey, eh, güey, pégame ahí. El botoncito no se te ha querido pegar. No, güey. Sí lo vi, pero fíjate, es muy noble ese cabrón, eh. Sí, le falta más. Lo conocí ahí en Telejiz, güey. Ajá. Y este, güey. Me veo la cara así, me fue cuando fui a Sinaloa. Así que, no, no, porque me sacaron un susto. Un comión bien loco, un comión bien loco, güey. Un comión bien loco. Oye, parezco el de la casa de los trece cuerpos, nunca lo he visto. Payasos. ¿Cuánto te tardas tú una hora en maquillarte? Sí, güey. ¿Por qué tanto? Eres muy, este, muy perfeccionista en tu maquillaje, ¿verdad? Sí, no, sí. Oye, carnalito, ¿te maquillas en el carro o en tu casa? No, en la casa, pero tengo que salir, no, no, no. O sea, no vas maquillado en el carro. No, güey, no, no se puede, güey. No, necesitas estar bien, bien concentrado. Oye, vea, chinga, es en polvo. Sí, es polvo, güey. O sea, no es como la, la pastita. No, vamos a meter unos fiches chingadosos. Oye, pues para toda la gente, envídenme que me decí, me está maquillando brincos diera, señores, el payaso que está creando sensación en las redes sociales y que le va a ir de poca madre, porque ya le va de poca madre, pero le va a ir mejor. Ahí vamos, echándole chingados. No creo. Contratelo, shows para Centroamérica. Sí, que me contraten porque... Oye, si un vato, no sé, de Guatemala, Costa Rica, Panamá, Argentina, Estados Unidos, te quiere contratar, ¿cómo puede contratarte? O sea, a través de un correo, un teléfono. Sí, ahí en mi red social, ahí en mi página oficial, ahí viene mi... ¿Cuál es la página oficial tuya? Brincos Dieras Oficial, así en todas las plataformas. Van a buscar Brincos Dieras, Brincos Dieras Oficial. Brincos Dieras, esa sí, ¿verdad, carnal? Brincos Dieras Oficial en todas las plataformas, ahí, ahí está. Brincos Dieras Oficial, el canal de YouTube también, para que chequen la plataforma. Oye, ¿y por qué te pusiste Brincos Dieras? ¿Brinco Dieras? ¿Cómo empezaste? ¿Siempre fue Brincos Dieras? No, me pusieron ahí en la iglesia, me pusieron, con ustedes, el payaso Tongorito. Tongorito. ¿Y cuánto tiempo estuviste como Tongorito? No, nunca, nomás así me presentaron ahí. Ajá. Y ya después estaba ahí con las amigas que se juntaban ahí en la iglesia. Ajá. Y, ¿cómo te vas a llamar, güey? Le digo, no, me voy a poner, me acuerdo yo, le dije, Globito me voy a poner. Globito. Globito, esa era la sensación, él y Lázaro. Y mi hijo, la chava, dijo, no, güey. No chingas. Brincos Dieras Oficial como él. Así me dijo la frase, dijo, ¿Brincos Dieras Oficial como él? Y me gustó la frasecita, dije, oh, te tocó mal. Órale, Brincos Dieras. Ahí empezó, ya como Brincos Dieras, ¿cuánto llevas? Ya. ¿Unos 20 años? O menos. No, por toda la vida, güey. Toda la vida, nomás tuviste el, ¿qué, el buboncito? El tongorito. Tongorito, chinga. ¿Quién te lo puso? ¿Y con el padre? Un camarada. Un camarada. Estás dudando, güey. Sí, no, hombre, ya sé. ¿Qué haces para grabar el pajalo, güey? ¿Cómo me, cómo me voy a llamar yo? El Brincos Dieras y Ganastienes. Ganastienes, así. Así me llamaba yo, el Brincos Dieras. Eves, a ver, vamos a la pantalla acá, véngase, compadre, vamos a hacer una rutina de Brincos Dieras y Ganastienes. A ver, carnal, véngase para acá, véngase para acá. Vamos a hacer una rutina antes para... Caralito, a ver, yo me gusta que soy tu asistente, este, ¿qué estaría bueno? Tírele carro a los camarógrafos, a ver. Este, así, cállate. A ver, te voy a dar un tema, a ver si puede. Tírele un carro a los programas de Multimedios. Programas de Multimedios, ahí te voy, ya no hayan qué hacer con tanto muchacho que va de tardes, sacando programas, metiendo los mismos y quitándolos de un pinche programa a otro y de otro y de otro y la chingada y están, no hay bola, ya anda la bola. ¿Qué piensas de las meceritas? Las meceritas, ay, mi hijo, que se regresen al rancho viejo, hombre, ¿para qué chingada? No, no hay nada. Ah, no son de ahí. No, no, o sea, es muy bueno el muchacho. Oye, ¿y qué piensas de Chavana? Ah, se atropea a mi Chavana. ¿Te cae bien? Sí, esa fue encima de cada tamaño. ¿Y la Nel? No la conozco, fíjate. ¿Está guapa? No, sí, no, no la conozco, la he visto en fotitos ya ves que ahí. Es que aquí está la esposa, no va a decir algo, déjelo que sea él, déjelo. No, no, pero no, no, o sea, no lo regañas, no lo regañas. No, cuando llegan los billetes, qué chida, dí lo que quieras, di lo que quieras, carlito, oye, y por ejemplo, ¿qué piensas? Por ejemplo, oye, pinche, imagínate, ¿cómo están? Píntate bien. Se bañaron, se bañaron, con tierra, hijos de Chichigama. No, carlito, me da mucho gusto, me da mucho gusto que hayas venido, que te hayas abierto aquí con nosotros, que la gente se dé cuenta lo que eres, un gran artista. No que me hayan preguntado cosas tan directas. No, qué bueno que les dijiste, carlito. Y con suma brincos, es un talentazo, yo sé que te va a ir muy bien, no lo tengo que decir yo, ya te está yendo bien, la gente no me toma en serio cuando estoy hablando así pintado, pero te lo digo, me da mucho gusto que hablar, yo tuve la oportunidad de conocerte de vista en otros eventos, y ahorita que ya pude con el programa invitarte y que aceptaste, yo ya traía ganas, pero también te acuerdas que a veces te hablabas y decías, ¿sabes que hablando en diciembre también te fuiste a vacaciones? Sí, pero ahorita, gracias a Dios, se pudo dar la oportunidad y que estás aquí, bendiciones a tu familia, a tu esposa que está aquí, ¿es tu hermano? No, es mi asistente. El asistente, pensé que era tu carnal, no, es tu asistente. Ok, ahora sí, antes traía él cargando la bocina, ahora otros me la cargan. Porque están de chingando a mi hija, se me hace... ¡Eh! 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 Así está, a ver, eh, no, para nada, pórtese bien, si no se lo va a cargar el payaso. Carlito, tus redes sociales otra vez, brincos y eres oficial. brincos y eres oficial así en Instagram, este, en Facebook y en todo. Pues bueno, señores, yo me gustó mucho este programa porque conocimos el verdadero brincos y eres, así es, pero va a seguir echando desmadre. Esto no va a ser un programa, ¿eh? Van a ver al rato mi compadre que en otros videos y agárrense la América y las chivas y todos los equipos y rayados, no sean cucos, contrátenlo para que los haya acabado. Tigres, a ver, vamos a hacer esto, si me está viendo un jugador de los tigres, no quiero que lo contrate un jugador de los tigres, quiero que se atrevan los tigres y a toda la directiva a contratar a brincos y era a una pacha porque él es tigre y que aguanten vara. Agüe, una carnita. Es más, si se comunica con la producción y se dan las fechas, lo vamos a grabar y que logramos para su canal de YouTube y es más, vamos para que, es más, hasta que vaya y no nosotros la producción lo pagamos, pero, para que, pinches tigres culos, no, pero para que brincos y era le haga show a los tigres, que él es tigre, pero se van a aguantar. Compadrito, un gustazo, un aplauso para Brincos Dieras, señores. Aplauso para él, buenas noches, don Fermán, gracias, nos despedimos, vean este en el canal de YouTube, bueno, de YouTube de Multimedios, tenganse, suscríbanse, ponganle la campanita y tuveos invitado de lujo. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Fíjense. ¡Gracias! Gracias a ti, este programa ha sido todo un éxito, síguelo como Brincos Dieras Oficial en todas tus redes sociales, comparte este video y buenas noches, en Fermán. Hasta la próxima. ¡Gracias!